Viniendo al club, después de 90 días, 3 meses más, Pacomo justo se cortó, arrancó la cuarentena cuando justo era la primera fecha de la liga, que era el domingo 23 y el viernes 20, se cerró todo, así que bueno, volviendo y extrañando, por supuesto, lo que nos gusta hacer, que es el voley. Y bueno, con todos los protocolos, por supuesto, que corresponden, se pudo habilitar el club, y bueno, tratar de empezar hoy, volviéndonos a lo físico, nos va a costar un poquito a varios, pero bueno, practicar dentro del protocolo es lo que se tiene que hacer. ¿Había algún grupo de WhatsApp en el cual el profe demandaba algunas actividades, como para no tener tanto tiempo detenido, como para no estar tanto tiempo sin hacer ninguna actividad? Sí, mandó un par de actividades, pero bueno, no sabemos quién la hizo, quién no la hizo, pero dentro de toda la mayoría son chicos jóvenes que están en estado físico, salvo algunos que vos lo ves bien, pero bueno, dentro de todo lo que se pudo hacer en casa, lo que se podía. Lo mejor de la suerte, y esperemos que vuelva nuevamente el deporte de la mejor manera en el fútbol. Sí, gracias a vos, y bueno, ya invitar a aquellos que les guste el deporte, por supuesto, cumpliendo todas las reglas que tienen que hacerse, están invitados. Por ahora el horario nuestro va a ser martes y jueves de 18 horas a 18.45, y después, bueno, si más adelante se habilitan horarios más tarde, bueno, creería que podemos volver al horario habitual nuestro, que eran de las 21 horas, siempre y cuando, bueno, gracias a Dios, como hasta ahora viene todo San Justo, no hay casos y bueno, esperemos siga así. ¡Suscríbete al canal!